Vamos a hacer la parte delantera de la talla 2 Primer punto dice cuello sobre horizontal 4.9 Vamos a marcar una horizontal Y vamos a marcar 4.9 Aquí se repite el primero, el segundo y el tercer paso Dice cuello sobre horizontal, cuello sobre vertical, número 2, 3, guía, cuello biciclis Los tres dicen 4.9 Entonces vamos a poner así 4.9 4.9 Y 4.9 Es lo mismo para todo alrededor 4.9 Paso número 4 Largo de sisa 13.6 Desde mi vértice hacia abajo Marco 13.6 Paso número 5 Largo de talle hasta la cintura 25 Paso número 6 O punto número 6 Mitad ancho de pecho Que en este caso sería En vez de mitad ancho de espalda Mitad ancho de pecho Serían 12 centímetros Marco aquí Mis 12 centímetros Es un talle de dos años Así es que es un talle muy pequeño Yo ya tengo mis plantillas hechas Una vez que hagamos esto Se las voy a mostrar Para que vean cómo quedan Vamos a cerrar entonces Este cuadro Que es de mitad ancho de pecho 12 centímetros A escuadrar Con el largo de la sisa Que son 13.6 Exacto Ahí me da ¿Qué es escuadrar? Mucha gente me pregunta ¿Qué es escuadrar? Bueno Escuadrar Es que esta medida Mede con esta medida Y esta medida Con esta O sea Me tienen que medir Los lados Que están igual Me tienen que medir lo mismo Punto número 7 Avance sisa Les pongo aquí a un lado Las medidas Para que las vayan viendo Punto número 7 Avance sisa 3.7 Punto número 8 Inclinación de hombro 2.6 Marco desde el vértice superior derecho Hacia abajo 2.6 Y formo mi hombro Número 9 Número 9 Guía sisa horizontal Punto 6 A la mitad Entre estos dos puntos Que son 5.5 Ahí es la mitad Voy a meterme Punto 6 Punto 6 milímetros Punto número 10 Guía sisa vertical 2.6 De esta esquina para arriba Marco 2.6 Guía sisa bisectriz 1.6 1.6 De mi esquina Hacia arriba Marco 1.6 Aquí Cintura 14.5 Marco aquí Donde marqué El largo Hasta la cintura En una horizontal Cintura Más Cintura 1 cuarto Más 1 centímetro 14 14.5 Debemos medir Que lo Que mide aquí Nos mida acá Muy bien Aumento para la pinza O pliegue Ajá 1 centímetro Entonces aquí Aumento 1 centímetro De mi Marca Hacia acá Marco 1 centímetro Y cierro Mi costado 14 Largo de hombro 7.7 El largo de hombro Es del cuello Hacia abajo Tengo que marcar 7.7 Es ligeramente Es muy poquito Punto número 15 Sube en el costado 1 centímetro De mi costado Hacia arriba Voy a subir 1 centímetro Y ahora sí Voy a marcar Mis curvas De la sisa Pasando por Los puntos Marcados Ahí está Mi sisa Y el cuello Si quieren Lo pueden formar O bien Lo pueden dejar Así Bueno A la mitad Vamos a dar Nuestra pinza Que son A los 7.2 Vamos a marcar Medio centímetro Y medio centímetro Voy a formar Mi pinza Y voy a marcar La curva Del costado Ese centímetro Que subimos Lo vamos a Desvanecer Hacia la pinza Y lo vamos a Borrar Ese ya no se ocupa Y nuestro trazo Queda así Por la pancita De los niños De los niños O niñas Y este es Mi talla 2 Del delantero Para niña Aunque yo lo uso También para niño Eso no importa Este Damos las costuras Y ahorita Enseguida Les voy a enseñar Mis trazos Ya pasados Al cartón Yo los hago En papel Y después Los paso Al cartón Ya para nada más Marcar en papel Hacer modificación Dependiendo El modelito Que el niño Quieras Que le haga O la mamá Etcétera Entonces ya Vestidito Falda Blusa Lo que quiera Para hombro Costado Y la parte de abajo Yo siempre doy Media pulgada O centímetro y medio Y en el cuello Y en la sisa Siempre doy Un centímetro Y bueno Pues ahí está Nuestra plantilla Es plantilla Porque me han dicho Que plantilla Nomás es en zapatos No Se le llama plantilla Porque de aquí Se puede sacar Miles y miles De prendas Se marca Se modifica Y se saca la prenda Por eso es que En corte Se le llama plantilla Trazo Es el que ya Modificamos Ahorita Les voy a enseñar Mis trazos En cartón Miren Yo aquí tengo Mis trazos Este es el de la espalda Pero el de la espalda Tiene Un centímetro Para la Para lo que es El cruce de botones En la parte de atrás O cierre Pero este lo pueden dejar Opcional Por si lo ocupan O no Si lo ocupan Entonces se lo agregan Al lado donde marcaron Su línea de centro Se lo agregan A la parte trasera Y este es mi trazo De la talla 2 Como ven Es igualito Entonces Una vez que terminan Su trazo Lo pasan a cartón Le marcan Las muesquitas De lo que son Las costuras Pinza Y listo Pues yo espero Que esta estructura Les sirva Y les guste Y vamos a seguir Continuando Llegando 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 Gracias.